A nivel mundial existen largo, más de mil millones de hipertensos, una cantidad gigantesca de gente hipertensa. Curiosamente, buena parte de los hipertensos no saben que son hipertensos. De hecho, en países de mediano y bajo ingreso, la mayoría no sabe que son hipertensos. ¿Por qué? Porque es una condición totalmente asintomática. Cualquier síntoma que tiene un hipertenso, desde tinnitus hasta cefalea, mareo, etc., no es por la presión elevada. Es por otra razón. Es un estímulo atrás de eso. También otra tragedia tremenda es de que, en tratamiento, la mayoría no está recibiendo nada de tratamiento. Muchos saben, no se trata. Y de lo que se tratan, pocos son los controlados. Miren esas cifras calamitosas para países de mediano y bajo ingreso. Solamente 10% controlados. Desastre. Una enfermedad tan fácil de controlar. A nivel mundial, como estamos en el Perú, esto es el mejor estudio que disponemos. No es el más reciente, pero no creo que haya variado mucho. Se hicieron dos cortes transversales gigantescos, 2005 y 2010, en adultos. Y se encontró que solamente casi como la mitad sabían que tenían hipertensión. Esto ha mejorado. Seguramente ahora la cifra está mejor todavía. En tratamiento, solamente un tercio estaban en tratamiento y ha mejorado. Y controlados, o mejor que el promedio mundial, ya teníamos el 20% controlados. Pero todavía nos queda un gran tema por resolver de controlar a los extensos, ya que es tan fácil hacerlo. Para entender un poco lo que es la epidemiología y la realidad de nuestro país, vemos una pirámide demográfica de hace 70 años. Todos ven que era la época de los pediatras, por la composición demográfica. Pero ahora llegó nuestra época. Vemos pacientes de tercera edad y los pediatras ya están de bajada. Y eso está creciendo, está cambiando. Es un cambio gigantesco populacional el que ha ocurrido en el país. Esto se traslada a enfermedades crónicas no transmisibles, como la hipertensión arterial. Este es el mejor estudio disponible, que les comenté. Hecho en 15.000 pobladores peruanos muestrados al azar, lejos de hospitales. O sea, por lo menos a tres cuadras de un hospital, para que no se introduque un sesgo de patología especial. Y hecho en costa, sierra y selva, a diferentes altitudes. Muy bien diseñado. Y de acá tenemos estas cifras. La prevalencia, que alta es, miren la prevalencia, era alta en el 2005. Casi uno de cuatro eran hipertensos. Uno de cuatro adultos. Adultos de la gente mayor de 18 años. Y estaba subiendo al 2010, que es un cambio en cinco años, es un cambio inmenso. Cuatro puntos es muchísimo en tan solo cinco años. Está subiendo. Y supongo que sigue subiendo. Porque los factores siguen incrementándose. Los factores causales siguen incrementándose. ¿Cuál es la barrera para superar ese bajo porcentaje de adecuadamente controlados? Uno, que la enfermedad sintomática, muchos no lo saben. Son hipertensos, pero no lo saben. Los estilos de vida son difíciles de cambiar. Y es el paso importante en control de esto. El sistema de salud no ofrece un acceso fácil a estos pacientes. Es realmente fácil. Una red de enfermeras supervisadas, consulta anual con un médico, que haría grandes resultados en el control de este problema de salud pública. Porque los médicos, cuando entramos, se nos trae la alta complicidad. Que suele ir con baja reversibilidad. Y hay un exceso de costos. Los pacientes le hacen MAPA, Doppler, Holter. Le dan fármacos de lo más costosos. Y no es necesario. Pero ante mucho las cosas diagnósticas no son necesarias. Y los fármacos, ciertamente, no es necesario usar la forma más cara para obtener idénticos resultados. Y los fármacos, ciertamente, no es necesario usar la forma más cara para obtener idénticos resultados.